Empezamos con el Athletic Club con este top 5 delanteros históricos de los Leones. Quinta posición para Borja Viguera, que llegaba a Bilbao tras ser pichichico en el Alavés. Ni rastro de su olfato oleador, no estuvo al nivel. Cuarto lugar para Guillermo Fernández, promesa de la cantera que enseguida comprendió que su futuro estaba lejos de San Mamés. Metió un doblete en el Bernabéu con el Numancia. Tercer puesto para Asier Villalibre, a mí me parece bueno, pero Valverde lo incluiría en este top. ¿Se acabará convirtiendo el Búfalo en referencia atacante para el Athletic? Medalla de plata para Kenan Kodro, que sería a su padre lo que Jordi Cruyff al suyo. Comparten apellido pero no cualidades futbolísticas. Y en el top 1, no traía malos números 2 a Asuna y era muy guapo. Pero fue uno de los delanteros con peor rendimiento del club. Quique Sola. ¿Quién crees que falta en este top?